Estadial, pues, ¿no? Trabajo con la mano. Corren como animal. Se merece un papitino. O sea, la situación de la vida acaba de tener que se va a ir mejor, y se va a ganar. Se va a ganar. O sea, es que cuando ganas algo, un parque, un parque, un parque, te puedes ir. Te voy a ganar un poco de euforia. O sea, no vamos a tener los días. O sea, no vamos a tenerlo bien. La oportunidad, pues, está, está como... Está muy bien. Y lo que es que queremos.